El alcalde Gustavo Petro reveló que en la localidad de Kennedy se estaría pagando a jóvenes para sabotear la presencia del mandatario de su gabinete a partir del próximo lunes con su estrategia de gobierno de la proximidad. A dos días de que el alcalde traslade su despacho a la localidad de Kennedy, el mandatario reveló que se estaría pagando desde ya a varios jóvenes para sabotear la presencia del distrito en esta localidad. Algunos amigos del papero de Corabastos. ¿Están ofreciendo plata? Sí. ¿Con qué intención, alcalde? Sabotear la alcaldía. El secretario de gobierno confirmó que tienen información de inteligencia sobre el pago a posibles vándalos, como ocurrió el pasado 29 de agosto en la localidad de Suba. Nosotros estamos muy preocupados porque tenemos rumores de que esto podría pasar también en Kennedy. O sea que el señor alcalde tiene con clara justificación el por qué preocuparse por este tema. Al parecer, bandas del microtráfico que operan en la zona estarían pagando hasta 20 mil pesos a cada joven. Gracias.